Música Música Y se hace la bailar Música Y a todos se les acaban Siento dolor y dorado Y a todos se les acaban Siento dolor y dorado Y a todos se les acaban Siento dolor y dorado Y a todos se les acaban Siento dolor y dorado Y a todos se les acaban Siento dolor y dorado Y a todos se les acaban Siento dolor y dorado Y a todos se les acaban Siento dolor y dorado Y a todos se les acaban Siento dolor y dorado Y a todos se les acaban ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!